¿Se puede? Se puede. En determinadas melodías podrías poner aquí una posición y aquí otra y que sonase la misma. Se puede, pero a un nivel de complejidad excesivo no se puede. Ya sería el colmo que para demostrar cuáles eran los mejores les construyesen cada instrumento, cada tubo de forma diferente para ver si eran capaces de hacer lo mismo. Eso sería el colmo de la historia borrocotuda.